Deja de pensar demasiado. 23 técnicas para aliviar el estrés, detener las espirales negativas, despejar la mente, y concentrarse en el presente. Nick Trenten. Este libro, te proporciona las herramientas necesarias para liberar tu mente de preocupaciones innecesarias, y vivir una vida más tranquila y centrada en el presente. Al aplicar estas técnicas, podrás reducir la ansiedad, mejorar tu gestión del tiempo, y establecer objetivos claros que te acerquen a tus metas. ¿Te has detenido a pensar en todo el tiempo que perdemos preocupándonos por cosas que quizás nunca ocurran? Este libro ofrece una variedad de técnicas para dominar tu mente y liberarte de las preocupaciones innecesarias. A través de métodos basados en la visualización, la gestión del tiempo, y la relajación muscular, aprenderás a controlar tus pensamientos y vivir en el presente. Lo que aprenderás. ¿Cómo controlar tus pensamientos? Estrategias para reconocer y gestionar pensamientos intrusivos. Técnicas para reducir la ansiedad. Ejercicios efectivos que puedes incorporar en tu rutina diaria. Gestión eficaz del tiempo. Métodos para organizar tu día y reducir el estrés asociado a la falta de tiempo. ¿Cómo establecer objetivos SMART? La importancia de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Los beneficios de la conexión cuerpo-mente. Como una buena relación entre tu cuerpo y mente puede mejorar tu bienestar general. Sección 1. Pensar en algo durante demasiado tiempo provoca angustia. Vivimos en un mundo dominado por la inmediatez y la constante sobrecarga de estímulos. Pasamos de un estímulo a otro en cuestión de segundos, sometiéndonos a una avalancha de información que exige decisiones rápidas. La multitarea se ha convertido en la norma, y equilibrar el trabajo, la vida familiar, el ejercicio y las aficiones, genera una carga de ansiedad y estrés significativa. Nuestro cerebro, diseñado para resolver problemas y comprender el mundo, nos hace únicos entre las especies. Sin embargo, este increíble poder mental puede volverse en nuestra contra cuando pensamos demasiado. ¿El exceso de pensamiento puede llevarnos a con acento? Estar constantemente conscientes de nuestros pensamientos. Sentirnos incapaces de controlarlos. Cuestionar nuestras propias opiniones. Experimentar altos niveles de estrés. Ser indecisos y vacilantes. Dudar de nuestras decisiones y criticarnos continuamente. Preocuparnos por múltiples cosas a la vez. Caer en patrones de pensamiento negativos. Repetir mentalmente eventos pasados una y otra vez. Pensar en exceso no solo retrasa la toma de decisiones, sino que también impide nuestro progreso personal y profesional. Cuando se utiliza con moderación, el pensamiento crítico y la autoconciencia son herramientas valiosas. Ser consciente de nuestros pensamientos puede aumentar nuestra autopercepción, y la duda razonable puede guiarnos hacia decisiones más equilibradas. Reflexionar, analizar y cuestionar son habilidades impresionantes que nos permiten avanzar. Pero cuando sobrecargamos nuestra mente con miedos y preocupaciones excesivas, dificultamos su funcionamiento y nos perdemos en un mundo que demanda lo mejor de nosotros. Nuestros hábitos diarios pueden fomentar la ansiedad y el pensamiento excesivo de manera sutil pero significativa. Este resumen te enseñará a superar los patrones de pensamiento negativos y a reemplazarlos por otros más positivos. Con técnicas simples y efectivas, podrás reducir el estrés y evitar desgastarte por asuntos triviales. Interesante, ¿verdad? Sección 2. Tu ADN o tu entorno pueden ser la causa de tu ansiedad. Para tratar correctamente la ansiedad, es esencial comprender que pensamos demasiado porque estamos agitados, y no al revés. Los motivos de la inquietud pueden ser intrínsecos o extrínsecos, dependiendo de la fuente. La genética es un factor intrínseco que puede causar este estado. En parte, eres propenso a estresarte debido a características inherentes a tu cuerpo. Por ejemplo, dos personas enfrentadas al mismo problema económico pueden reaccionar de manera diferente porque sus cerebros funcionan de manera diferente también. Por otro lado, el entorno también puede ser una causa significativa de ansiedad. Así como la piel puede estar predispuesta a quemarse bajo el sol, tu entorno afecta tu estado mental. La presión puede ser útil en pequeñas dosis, pero perjudicial si se prolonga. El estrés saludable es una parte natural de la vida. Alimenta tu determinación para alcanzar metas y esforzarte por mejorar. Pero la ansiedad se convierte en un problema cuando no puedes encontrar la paz en tu lugar de trabajo, o en casa. Incluso factores físicos como el ruido, o la luz, pueden afectar tu nivel de estrés. El entorno puede aumentar el pensamiento excesivo de manera considerable. Si sufres discriminación por razones de género, raza o clase económica, la ansiedad puede convertirse en una compañera constante. Imagina que un compañero te acosa. La angustia no desaparece cuando sales del trabajo, la sientes al acostarte y antes de dormir. Pensamiento tras pensamiento, puedes llegar a la conclusión de que tu vida es una pesadilla, y nunca serás feliz. La agitación o la relajación son, en última instancia, cuestiones de elección personal más que de genética. Un tercer componente crucial es tu actitud ante estos factores. Puede que tu piel se queme fácilmente y que vivas en Florida, pero siempre puedes llevar un paraguas o usar crema con protección solar. No puedes cambiar tu ADN ni controlar completamente tu entorno, pero sí puedes modificar tu reacción a estos estímulos. Si tienes una predisposición a la neurosis y cuatro hijos ruidosos, mantener la calma puede ser un desafío. Pero si no lo ves como un problema, no sentirás terror al estar en casa cuando estén enfermos. Tu percepción y visión del mundo es lo que te diferencia de otras personas. Adoptar una actitud proactiva hacia la ansiedad implica reconocer estos factores y trabajar para cambiar nuestra respuesta a ellos. Al hacerlo, podemos reducir significativamente el impacto del pensamiento excesivo, y vivir una vida más equilibrada y tranquila. Sección 3 A veces, evitar el estrés es mejor que combatirlo. El primer paso para combatir el pensamiento excesivo es identificar sus causas. Tomar conciencia de tus creencias y sentimientos te permitirá actuar eficazmente para mejorar tu estado mental. A continuación, se presentan algunas técnicas para evitar pensar en exceso. Los cuatro principios de la gestión del estrés. 1. Evitar situaciones que agraven tu angustia. No puedes cambiar a la mayoría de las personas o situaciones, pero puedes establecer límites saludables, diciendo no. De esta forma, estarás construyendo las barreras necesarias para proteger tu salud mental. 2. Alterar tu comportamiento y el de los demás si no puedes evitarlo. En lugar de soportar bromas ofensivas, comunica lo hirientes que son. 2. Cambiar la dinámica puede reducir el estrés. 3. Aceptar lo inevitable. Aunque no tienes control sobre la mayoría de las circunstancias, siempre puedes controlar tu comportamiento y tu respuesta emocional. 4. Adaptarte si has hecho todo lo posible y nada funciona. Cambiar tu actitud y visión del mundo puede prevenir reacciones adversas a situaciones o personas que antes te estresaban. La adaptabilidad es una habilidad vital en un mundo en constante cambio. Llevar un diario de estrés te permite anotar sistemáticamente tus preocupaciones y sus causas. Al analizarlas, podrás evaluarlas y encontrar formas efectivas de gestionarlas. La técnica 5, 4, 3, 2, 1. Este método te ayudará a calmarte en el momento exacto en que experimentes ansiedad o un ataque de pánico. Utiliza tus sentidos para salir del mundo imaginario de los y si, y centrarte en el presente. 1. Observa 5 objetos diferentes a tu alrededor. Puede ser una farola, un transeúnte, o una ventana. 2. Siente 4 cosas utilizando tu sentido del tacto. Puedes acariciar a un gato o disfrutar de la suavidad de tu ropa. 3. Concéntrate en tres sonidos que oigas. Pueden ser los latidos de tu corazón, o el canto de los pájaros. 4. Busca dos olores a tu alrededor. Esto requiere más concentración, pero si respiras conscientemente, los percibirás. 5. Saborea algo. Puedes ser café o chicle. 6. Siéntelo en tu lengua y deja que tus pensamientos se centren en esa sensación. 7. Aplicando esta técnica, te distraerás de los pensamientos persistentes y centrarás tu atención en el momento presente. 8. El estrés es una parte inseparable de nuestra vida, nos impulsa hacia nuestros objetivos, pero también puede agotarnos y desanimarnos. 9. Si sientes que el estrés es demasiado, utiliza estas técnicas para disminuirlo. 10. Evitar el estrés cuando sea posible, y gestionarlo efectivamente cuando no, te permitirá mantener un equilibrio saludable y vivir una vida más tranquila y satisfactoria. 11. Sección 4. Controlando el tiempo, gobiernas tu vida. 11. La gestión eficaz del tiempo es fundamental para nuestra productividad y sensación de logro. 12. Sin embargo, cuando nuestra lista de tareas pendientes se vuelve abrumadora, podemos sentirnos frustrados y agotados. 13. A menudo las personas priorizan el estrés, dedicando todo su tiempo y energía a actividades que les generan ansiedad. 14. Para contrarrestar esto, es esencial programar momentos de descanso y ponerlos al principio de tu lista de obligaciones. 15. Participa en actividades agradables o simplemente relájate, si eso te complace. 16. La gestión del tiempo no se trata solo de hacer mucho en un día, sino de estructurar tu vida de manera que tus recursos y energías se gasten en lo que más te importa. 17. Técnicas para mejorar tu gestión del tiempo. 17. Procesamiento Allen. 18. Este procedimiento analiza y anota cómo respondes a los estímulos más leves, como llamadas o correos electrónicos. 18. Es especialmente útil para los procrastinadores. 19. La idea principal es priorizar tus tareas y actuar en función de su urgencia o importancia. 20. Utilizar un calendario o una aplicación puede ser muy valioso para planificar estas tareas. 20. Al organizar tu lista, te estresarás menos porque no habrá nada en lo que pensar demasiado. 21. Método Eisenover. 21. Consiste en dividir las tareas en urgentes e importantes. 21. Las tareas urgentes requieren atención inmediata, mientras que las importantes son cruciales para nuestro progreso hacia los objetivos. 22. Las actividades que son tanto urgentes como importantes deben ser la máxima prioridad y completarse de inmediato. 23. Si una tarea es urgente pero no esencial, considera delegarla en otra persona. 24. Anota las tareas importantes pero no urgentes en tu calendario o agenda. 25. Si una tarea no es ni importante ni urgente, no pierdas tiempo en ella. 25. Objetivos SMART. SMART es un acrónimo en inglés que significa, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y sujetos a plazos. 26. Estas cinco características te ayudan a evaluar mejor tus propósitos y a calcular el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzarlos. 27. Organizar tus metas de esta manera te ayudará a evitar el agotamiento y a mantener un equilibrio entre tu vida laboral y personal. 28. Bloqueo del tiempo. 29. Esta técnica implica asignar bloques de tiempo específicos para enfocarte en una sola tarea, en lugar de hacer varias cosas a la vez. 30. Comienza tu día identificando tus prioridades y dedicando bloques de tiempo a cada una de ellas. 31. Esta estrategia te ayudará a mantenerte concentrado y a gestionar mejor tu tiempo. 31. Las técnicas de gestión del tiempo son esenciales para quienes piensan demasiado debido a la incertidumbre. 32. Organizar discretamente tu agenda y tus pensamientos te permitirá manejar mejor el estrés y vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. 33. Utilízalas de manera constante y disfruta de sus beneficios. 34. Al controlar tu tiempo, realmente estarás gobernando tu vida. 35. Sección 5. Puedes calmar tu mente relajando tu cuerpo. 35. La gestión del tiempo es útil, aunque no puede evitar situaciones impredecibles y estresantes en el futuro. 36. Puedes planificar tu día, pero no toda tu vida. 37. Para reducir tu nivel de frustración al instante, existen diferentes prácticas efectivas. 37. Estas técnicas de alivio del estrés incluyen… 38. Entrenamiento autógeno. 39. Este ejercicio mental trabaja a través de la autoconciencia, con el objetivo de calmar el sistema nervioso en momentos de angustia. 39. Puedes sentir los latidos de tu corazón, la respiración, la pesadez en las extremidades o la sensación de calor. 40. Repite señales verbales como «me pesa el brazo derecho» o «mis latidos se ralentizan» para relajarte más rápidamente. 41. Para beneficiarte plenamente de esta práctica, es recomendable entrenarla primero con un profesional, ya que puede no ser adecuada para personas con ciertos problemas de salud. 41. Aprender a controlar tus pensamientos, emociones y cuerpo te ayudará a dominar tu mente. 42. Imágenes guiadas y visualización. 42. Esta técnica, que también implica relajación, te ayuda a alcanzar un estado mental calmado. 43. Cierra los ojos e imagina un lugar donde te sientas seguro y relajado, 43. Como un bosque que hayas visitado o un planeta lejano. 44. Visualiza este entorno en detalle. 45. Cómo huele, los colores, los sonidos, las sensaciones y los sabores. 45. Dedica de 5 a 10 minutos a esta visualización. 46. Incluso puedes añadir acción, como nadar en un lago tranquilo o pasear por la playa. 47. Al finalizar, abre lentamente los ojos y estira el cuerpo con cuidado. 47. Esta técnica utiliza un enfoque similar al pensamiento excesivo, pero en lugar de crear visualizaciones negativas, genera imágenes positivas que aportan alegría y paz. 48. Relajación muscular progresiva. 49. A diferencia de las prácticas anteriores que se enfocan principalmente en la mente, esta técnica se centra en el cuerpo. 49. La relajación muscular progresiva implica sentarse en una postura cómoda y trabajar desde la cabeza a los pies, o viceversa, pensando y luego relajando diferentes grupos musculares. 49. Aunque requiere tiempo y práctica, los resultados son significativos. 49. Cuando relajas el cuerpo, la mente le sigue. 50. Estas técnicas revelan la conexión bidireccional entre cuerpo y mente. 50. Puedes disminuir la ansiedad, evitar pensar demasiado y aumentar la sensación de alivio al influir en tu cerebro a través del cuerpo o viceversa. 51. Incorporar estas prácticas en tu rutina diaria puede mejorar significativamente tu bienestar emocional y físico, permitiéndote enfrentar el estrés de manera más efectiva, y vivir una vida más equilibrada y tranquila. 51. Sección 6. Los patrones mentales negativos afectan tu salud y aumentan el exceso de pensamiento. 52. Nuestro comportamiento depende en gran medida de nuestra visión y percepción del mundo, y los patrones mentales negativos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud y bienestar. 53. Cambiar estos patrones mediante la Terapia Cognitivo-Conductual, TCC, es una herramienta poderosa para transformar nuestra vida. 54. La TCC, nos ayuda a comprender las causas profundas de nuestra angustia, identificando pensamientos y creencias negativas sobre nosotros mismos y el mundo, y luego los sustituye por otros más positivos. 54. La importancia de cambiar la raíz del problema. 55. Imagina que has suspendido un examen. 55. Si tiendes a pensar en exceso, podrías decirte a ti mismo, soy un perdedor, nunca alcanzaré mis objetivos. 55. Pero al cambiar esta suposición por una más positiva, como los errores nos hacen mejores profesionales, puedes transformar el fracaso en una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. 55. Este cambio en la perspectiva no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también te motiva a seguir adelante. 55. Identificando patrones de pensamiento negativos. 55. El primer paso para aplicar la TCC, es identificar las creencias negativas que generan nuestros patrones de comportamiento. 55. Algunos ejemplos comunes incluyen. 55. Pensamiento de todo o nada. 55. Ver las cosas en extremos, como completamente buenas o malas, sin matices intermedios. 56. Sobregeneralización. 56. Sacar conclusiones generales a partir de un solo evento, como pensar que todo el personal de hostelería es maleducado porque una vez tuviste una mala experiencia con un mesero. 56. Internalización. 57. Culparte por cosas que están fuera de tu control, como un niño que se siente responsable del divorcio de sus padres. 58. Externalización. 59. Culpar a los demás por tus errores, sin asumir responsabilidad por tus acciones. 59. Enfocarse en lo negativo. 60. Ver solo el lado negativo de las cosas, ignorando lo positivo, como vivir con una mentalidad de envaso medio vacío. 61. ¿Cómo transformar patrones de pensamiento negativos? 61. Para abordar y transformar patrones de pensamiento negativos, 62. Es útil llevar un registro en un cuaderno. 62. Cada vez que enfrentes una situación que desencadena un pensamiento negativo, anota lo siguiente. 63. 1. Detalla lo que sucedió. 64. 2. Escribe los pensamientos y emociones que surgieron. 64. 3. Reflexiona sobre cómo reaccionaste y cuál fue el resultado. 64. Piensa en formas alternativas de reaccionar ante situaciones similares en el futuro. 65. Mantener un registro de tus patrones mentales te permite analizarlos y evitarlos en el futuro. 65. La autoevaluación continua puede ayudarte a reconocer cuando estás cayendo en viejos hábitos de pensamiento y a corregirlos antes de que se conviertan en un problema mayor. 65. Al hacerlo, podrás gestionar mejor tu ansiedad y reducir el exceso de pensamiento, lo que mejorará significativamente tu bienestar emocional. 66. Los pensamientos negativos tienen un impacto profundo en nuestra salud mental y física. 66. Sin embargo, mediante la TCC y otras prácticas de autoevaluación, podemos aprender a identificar y cambiar estos patrones perjudiciales. 66. Al transformar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras emociones, creencias y comportamientos, logrando una vida más equilibrada y saludable. 67. Sección 7. Conclusión y reflexiones. 67. En la era de las redes sociales y el flujo constante de información, mantener la calma y la relajación se ha convertido en un verdadero desafío. 68. Nos esforzamos tanto que a menudo nos quemamos antes de alcanzar nuestras metas. 69. La ansiedad constante no solo deteriora nuestra paz mental, sino que también afecta nuestra eficiencia tanto en el hogar como en el trabajo. 69. Incluso en medio de esta abrumadora situación, no todo está perdido. 69. Aunque no puedas controlar completamente tu entorno ni tu predisposición genética, 70. Si puedes decidir cómo reaccionar ante los desafíos. 69. Por ejemplo, la próxima vez que alguien se salte la fila delante de ti, toma una pausa, respira profundamente y date un momento para manejar tus emociones antes de decidir cómo actuar. 69. Tú, eres el único que puede gobernar tu mente. 69. Elige estar tranquilo en lugar de frustrado. 70. El éxito no solo depende de tu deseo de cambio, sino también de tu enfoque y actitud. 71. Recapitulemos las estrategias para manejar mejor los desencadenantes de tu ansiedad. 71. Evita, altera, acepta o adapta. 71. Identifica cómo puedes abordar situaciones estresantes de manera proactiva. 72. Sustituye los pensamientos negativos por positivos. 73. Transforma tu perspectiva para fomentar un entorno mental saludable. 73. Gestiona tu tiempo y energía. 74. Prioriza tus actividades de manera que te permitan enfocarte en lo más importante. 74. Establece objetivos SMART. 75. Metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados te ayudarán a mantenerte en el camino correcto. 75. Divide tus objetivos en partes manejables. 75. Utiliza la técnica del bloqueo temporal para concentrarte en una tarea a la vez. 76. Aplica la conexión mente-cuerpo. 76. Practica técnicas que promuevan la paz y la armonía interior. 77. Empieza un diario del estrés y anota todas las situaciones que te agotan. 77. Puntúa tu nivel de estrés usando una escala del 1 al 10 para evaluarlo, donde 1 es la ausencia de estrés y 10 es el nivel máximo de frustración. 77. Documenta tu reacción y reflexiona sobre cómo reaccionaste y qué factores puedes cambiar para mejorar tu respuesta en el tiempo. 77. Enfócate en la resolución, en lugar de darle demasiadas vueltas al problema, concéntrate en tu capacidad para resolverlo. 78. Con estas estrategias, podrás identificar el origen de tu estrés y aprender a enfrentarlo de manera efectiva. 79. Al aplicarlas en tu vida diaria, te equiparás con herramientas para manejar mejor la ansiedad y encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar personal. 79. El camino hacia una vida más tranquila y armoniosa está al alcance de tu mano, solo necesitas dar el primer paso y mantener un enfoque constante y positivo. 80. Gracias por acompañarnos en este audiolibro, esperamos que las estrategias y técnicas compartidas en este contenido te hayan sido de gran ayuda. 81. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu perspectiva y mejorar tu calidad de vida. 81. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido valioso. 81. Si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos. 81. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. 82. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. 82. 83.